Muy buena que tal, como estáis, como va la vida al otro lado, yo feliz de la vida, contento, porque hoy vamos a descubrir como hacer este dashboard que tenemos en pantalla Un dashboard sencillo, de acuerdo, ágil, dinámico, pero apto para todos los públicos sin necesidad de conocimientos previo Y en el que además vamos a ver truquitos interesantes, como veis es totalmente dinámico, se va cambiando según las segmentaciones que tenemos Pero tenemos truquitos de ver como metemos por ejemplo por aquí una tabla dinámica en un formato de imagen, que además como veis se va cambiando, es dinámica Cómo creamos una plantilla para nuestros fondos, de acuerdo, para poder crear y alguna cosita más que tendrás que ver el vídeo y descubrirlo por ti mismo Así que si te interesa, si quieres descubrir como hacer este dashboard y además te lo quieres llevar de regalo, pues quédate conmigo, quédate al otro lado que te lo voy a enseñar Venga pues vamos a por ello, lo primero os enseño en este caso el listado, la tabla con la que vamos a trabajar Simplemente es una tabla muy pequeñita en la que como veis tengo 6 columnas, de momento vamos a crear alguna más, vamos a crear un par de campos En la que simplemente tengo como veis fechas de 3 años o información de 3 años, una serie de países, una serie de marcas El canal por el cual se han producido en este caso los ingresos o los gastos y como veis columna de ingresos y gastos Digo que tenemos 6 columnas porque como veis en el ejemplo que hemos visto en la introducción, tenemos por aquí datos de beneficios y de margen Son campos que vamos a crear muy sencillo, operaciones matemáticas del cole como quien dice dentro de nuestros datos Y como veis lo que os comentaba antes y yo destrozo un poco lo que tengo, pues por aquí digamos tengo las visualizaciones Pero tengo por aquí como una imagen de fondo, vamos a darle a deshacer para que se me cuadre bien ¿Cómo hemos hecho o cómo lo hemos creado? Porque podríamos haberlo creado a partir de formas Pero si queramos darle un toque más quizás incluso a nivel de diseño, no hace falta que nos vayamos a ninguna aplicación complicada Ojo que lo podríamos hacer, aplicaciones de diseño tipo Canva, tipo cualquier aplicación online O bien irnos a nuestro querido PowerPoint y aquí tenemos hecho desde cero en este caso este elemento Por lo tanto vamos a ver como podemos crear con nuestro PowerPoint plantillas de fondo de diseño para nuestro dashboard Que una vez guardemos como imagen vamos a poder utilizarla sin ningún tipo de problema Lo primero que vamos a hacer va a ser crearla desde cero, simplemente voy a darle por aquí a crear una nueva diapositiva Y aquí lo vamos a utilizar como fondo en este caso para nuestro proyecto ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a insertar por aquí simplemente unas formas Vamos a tirar también de formas, vamos a coger, por ejemplo yo creo que eran estas formas las que estaba creando Y por aquí vamos a crearlas más o menos bajo este modelo Ojo, luego le diéramos un poco a nivel de customización orden logístico, de alinearlo, de ordenarlo Pero lo que voy a hacer simplemente es, oye, dentro de la edición que yo quería hacer, pues más o menos dentro de nuestra forma La copio, la pego por aquí, me la dejo más o menos con una separación que a mí me guste Cojo los dos y puedo simplemente más o menos coger ese sentido ¿Vale? Simplemente lo que movéis estoy haciendo la parte de arriba en este caso No tiene por qué quedar exactamente igual porque aquí lo tendríamos Podría crear, coger otra forma muy sencilla Vamos a crear por ejemplo una forma de las que tenemos por aquí, por ejemplo esta Para crearme en este caso una transición vertical Porque aquí voy a meter las segmentaciones, por aquí voy a coger en este caso Las tarjetas, perdón, y por aquí detrás estarán los gráficos Podría utilizar el formato de las que tenemos aquí o simplemente aplicarle el mismo formato Yo ya decido si quiero el ancho, si lo quiero ajustar un poco alineado O lo tengo por aquí, ¿de acuerdo? Simplemente para darle un poco más de, en este caso de ubicación Crearía ya sin ningún tipo de complicación una forma, como veis, muy sencilla Que más o menos se va a llevar este tamaño Como digo, esto es cuestión de que lo aplicamos un poco Ojo, como veis aquí las formas, cuando creamos estas formas con los bordes redondeados Quedan los bordes demasiado exagerados Yo puedo coger este botoncito de aquí y ajustarlas un poco a lo que yo quisiera En este caso, simplemente lo que necesito es que tenga en ese caso el borde Más o menos con el color que hemos utilizado Que como veis vamos a utilizar estos medio naranjas Casi, bueno, entre otros colores, pero naranjas Identificamos Y por aquí simplemente podría hacer lo mismo, pero ya simplemente más reducido Me los copio porque ya más o menos el tamaño me gusta Y me quedo más o menos, pues oye, con el tamaño que yo decida Que veo que va a ser más o menos interesante Con un control C y un control V cojo el otro tamaño Que se me quedan muy dispares Pues no pasa nada, lo podemos hacer un poquito más grande Más o menos por aquí Y este otro, pues le subo y más o menos tendría la ubicación que yo quería Ojo, como veis lo tengo en fondos blancos Si os gustan los fondos blancos, estupendo Si no, pincho en el fondo, le digo formato de fondo Y aquí yo puedo utilizar algún relleno degradado O bien escogiendo los colores que tenemos por aquí O incluso dentro de algunas opciones que podemos tener preestablecidas Para gustos los colores Que nos gusta este, pues este Que nos gusta este otro, pues este otro Yo creo que este, más o menos como veis Más o menos es similar al que tenemos Que queremos darle algún contorno de forma, una sombra Pues nos vamos a formato de forma Le damos una sombrita y lo tendríamos ¿De acuerdo? Más o menos Simplemente lo replico en estos dos Para que veáis un poco como quedaría con un efecto similar al que tenemos ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta simplemente ajustar un poco lo que tenemos entre las líneas Y ese tipo de cosas Que podemos utilizar este asistente que tenemos aquí dentro de formato de forma Para darle alinear y decirle Oye, alinealo O distribuyelo, perdón Horizontalmente Y nos hace, digamos, el mismo tamaño De separación entre una forma y otra Más o menos lo tendríamos ¿Vale? Una vez que lo tenemos, ¿qué hacemos? Le damos archivo, guardar una copia Y lo guardamos no como un fichero pptx ni similar Sino lo podemos guardar como jpg o png Me da exactamente igual Y lo que conseguimos al final es simplemente una imagen ¿De acuerdo? ¿Una imagen para qué? Porque mirad, me voy a poner en el fichero con el que vamos a trabajar desde cero Y desde aquí voy a crear una nueva hoja Que va a ser en este caso Cambiar nombre Nuestro dashboard Vamos a poner por aquí Dash Dashboard Y aquí lo tendríamos, ¿vale? Le vamos a quitar la línea de cuadrícula Que no soy muy fan de ellas Y lo que vamos a hacer simplemente es darle a insertar Insertar una imagen Y donde hayamos guardado ¿De acuerdo? Yo tengo aquí, como veis antes, varias pruebas Le pongo con el que me quedo finalmente Y aquí la tengo De momento nos aparece en pequeñito No hay ningún problema Lo voy a poner por aquí bien Para que, lógicamente Lo podamos todo ver más o menos el mismo tamaño Cuidado que me paso Lo hacemos un poquito más pequeño Y por aquí lo tendríamos Lo ajusto casi con el pulso de cirujano Que se nos va Es un poco sensible el scroll de este en este caso Y aquí lo tendríamos ¿De acuerdo? Aquí es donde vamos a tener Pues el mismo ejemplo que teníamos antes Que lo recupero por aquí ¿Vale? Más o menos lo que tenemos Cositas, truquitos sencillitos Que vamos a ir viendo Que van a ser bastante interesantes ¿Vale? Pues venga, vamos a ir a por ello Lo primero que vamos a hacer Es crear la parte que tenemos por aquí Que en este caso va a ser Una tabla con los principales datos Os muestro un poco los datos que teníamos Que simplemente tenemos por cada uno de los meses Ingresos, gastos, beneficio y margen Y aquí arriba simplemente vamos a representar el margen ¿De acuerdo? Pues vamos a por ello Vamos a hacer estos dos elementos Luego vamos a crear en este caso Estos dos gráficos Que son ingreso por país Ingreso por marca Y luego ya utilizamos Metemos segmentaciones Y metemos en este caso etiquetas Así que vamos a por ello Al ataque Vamos a crear en este caso Desde la tabla Simplemente vamos a añadir Dos columnas nuevas Una de ellas va a ser El campo de beneficio En este caso potente que tenemos Con las tablas No me cansaré de decirlo Que es que como veis Ya cualquier elemento que meta nuevo Cualquier campo Viene a nivel de fila A nivel de columna No lo está introduciendo dentro De la propia tabla Y si yo simplemente hago una resta Ya no estoy restando celda Sino como esto es una tabla Estoy restando campos Así que muy interesante De poder aplicar Y como veis Ya tengo en este caso El beneficio en euros Estupendo Y vamos a poner el margen ¿De acuerdo? El margen para que veáis luego Como hay que calcularlo correctamente ¿Por qué? Mirad Voy a poner margen cao Porque este no va a ser Es decir Va a ser correcto en la tabla Pero no para poder crear La tabla dinámica Y ahora veremos por qué Mirad Si yo creo por aquí Inserto un margen Que el margen va a ser O creo el margen Va a ser el beneficio Entre En este caso Los ingresos Estupendo Estoy obteniendo El margen Lo pongo en porcentual De cada una de las líneas ¿No? Este margen una vez más El margen es correcto Para cada una de las filas Es decir 405 euros de beneficio Es el 25% De beneficio Respecto de los ingresos Eso Sin problema ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a obtener en este caso Una tabla dinámica ¿Verdad? Por lo tanto Nos vamos a ir a crear Una tabla dinámica Atentos los ojos Que este es uno de los principales Trucos también De este ejercicio Vamos a poner primero Las fechas ¿Qué es lo que pasa? Cuando metemos un campo de fechas Nos aparece la agrupación De años, trimestres y fechas Si yo quito el año Y lo subo para arriba Me desaparece el año Si quito el trimestre Y lo subo para arriba Se me quedan los meses Así que estupendo Lo tendríamos por meses Vamos a meter La suma De total de ingresos Por aquí Vamos a meter Los gastos también por aquí Estupendo Nos lo va agrupando Vamos metiendo el beneficio Y vamos a poner también El margen ¿De acuerdo? Para ver qué es lo que pasa Primero porque Como veis Nos aparece ya En números ¿De acuerdo? En este caso Y además Si yo me fuera en este caso A presentar un porcentual ¿Qué es lo que pasa? Me está poniendo un 3.374 ¿Por qué? Porque una vez más Lo que me está haciendo Es la suma del margen ¿De acuerdo? Es decir Me está calculando La suma De los datos que tenemos aquí No sería del todo correcto Coger en este campo Y hacer una configuración Del campo de valor Y poner por ejemplo Un promedio Sería un promedio Estaría más cercano A la realidad Pero no es en ningún caso La realidad Por lo tanto Mucho ojito Cuando trabajemos en tablas Porcentuales En los cuales Luego vamos a hacer cálculos En tablas dinámicas Porque yo me podría Crear en este dato Y decir Vale bueno Me lo pone en decimal Un 33 Un 25% Pero no Ni mucho menos Esos son los márgenes Con los que estamos trabajando ¿Cómo lo haríamos correctamente? Pues mirad que diferencia Me iría aquí Al análisis de tabla dinámica Le diría Campos elementos Y crear un campo calculado Que simplemente sería El margen Ok Vamos a poner en este caso ¿Y cuál sería el margen? Ok Lo mismo que hemos hecho antes ¿Cuál es la diferencia? Que aquí me está calculando Es un campo que me está creando Dentro de la tabla dinámica Y que me está calculando Sobre los datos Que está mostrando En este caso la tabla Para aquellos que dominéis Un poquito Power BI Es como crear una medida Por decirlo de una forma Simplemente debería beneficio Entre ingresos Y mirad que diferencia Ahora mismo aquí Aparece en formato de euros Que nadie se me asuste Simplemente le damos el porcentual Y como veis Le ponemos un dígito más Si que tengo el porcentual correcto Y no esto que en ningún caso Ni es un porcentual Y aunque estuviera una vez más En porcentual No es el porcentual correcto ¿De acuerdo? Entonces el margen KO No lo quitamos de aquí Y mirad que el margen OK En ningún momento Se me representa la tabla Tengo el margen que yo he calculado Pero este campo Es propio de la tabla dinámica ¿De acuerdo? Entonces perfecto Ya lo tendríamos Vamos a darle por aquí Un poquito de formato de moneda Le vamos a quitar los decimales Lo vamos a poner en euros Y aquí lo tendríamos ¿De acuerdo? Digo yo por cada uno de los meses Sus ingresos, gastos, beneficio y margen Estos campos que tengo aquí arriba Los podemos editar ¿De acuerdo? Yo puedo ponerle por ejemplo Simplemente quitarle Y decirle Oye para que no me aparezca suma de Podría ponerlo así tal y como tenemos ¿Que nos parece bien suma de beneficio? Pues estupendo ¿Que queremos cambiar en vez de suma A poner total? Pues simplemente pondríamos por aquí Total Me lo podría incluso copiar esa palabra Y tendría total beneficio Tendríamos por aquí Total de gastos Y por aquí tendríamos también ¿Por qué no? Total de ingreso Y aquí podríamos poner pues mes Simplemente ¿Vale? Lo tendríamos por aquí Estupendo Ya lo tenemos más o menos ¿Qué es lo que pasa? Queremos llevárnoslo ya para esta parte Perdón Del dashboard que tenemos por aquí ¿De acuerdo? Va a ser una parte fundamental En este caso Del gráfico Pero le vamos a dar unos pequeños toques A nivel de en este caso Sobre todo De análisis Porque una tabla al final En cuanto tenemos muchos datos Nos obliga a leer En este caso Y a estar viendo un poco Que datos tenemos Y que no datos tenemos Lo que vamos a hacer es Darle un poco de diseño Simplemente quitarle Las filas de cabecera Porque lo que vamos a representarlo Sobre un fondo Que ya tengo Es decir recordar Que este es nuestro fondo Para evitar digamos males mayores Y lo que vamos a hacer simplemente es Oye Bueno Vamos a quitarle los porcentuales Perdón Los decimales Que son demasiados datos Los que tenemos por aquí Y a la columna del beneficio Simplemente por no llenarlo todo de colores Vamos a meterle una escala de calor Perdón Una barra de datos Una barra de datos Que lo que nos va a representar Como veis es el volumen Como digamos Nos va a graficar Los datos dentro de la tabla Y como veis Nos está representando el volumen Para saber oye Simplemente por cada uno de los meses En que mes tengo más beneficio O menos Que tenemos estos datos Y que lo queremos cambiar un poco Customizar simplemente los colores Para que más o menos peguen Recordar que vamos a utilizar Colores más o menos Naranjas y grises Pues ningún problema Nos vamos por aquí Al formato condicional Administramos la regla Y le decimos Que la editamos Y que queremos De un color Para un relleno degradado Más o menos De este tipo Vamos a poner por aquí El borde Bueno Vamos a ponerle por aquí Este un pelín menos El de aquí abajo Y el borde Le vamos a aplicar en este Para que moveamos un poco La vista previa Le daríamos a aceptar Y aplicar Y aquí tendríamos en este caso El resultado Un color que va más en línea Con la temática Que tenemos aquí ¿De acuerdo? Y por último Simplemente No voy a cambiarle Ni gamos ni reglas Simplemente quiero que veamos Un poco como lo podemos aplicar Voy a aplicar por aquí Simplemente Pues mirad Estos simbolitos Que tenemos Para arriba Para abajo Y con el menos O con el igual Más o menos Podríamos decir Con el efecto semáforo ¿Para qué? Para que cada vez Que tengamos el margen Por aquí Y se vaya cambiando Se nos vayan aplicando Esos iconos ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si yo cojo Estos datos que tengo Por aquí ¿De acuerdo? Y me los pego En este caso En el dashboard Aquí si estoy pegando Una imagen Podría parecer A lo que teníamos antes Pero esta imagen Va a ser estática Esta imagen No tiene propiedades Para cambiar Lo digo Digamos Este es otro De los pequeños Truquitos Que vamos a ver aquí Ya hemos visto Con el tema del margen Pero esta imagen No va a cambiar De hecho Mira Si yo aplico Por aquí En este caso Una segmentación Una segmentación De la que vayamos a tratar Por ejemplo El país Que vamos a crear Una segmentación Me la va a llevar Como veis aquí Yo si pincho Se me están cambiando Los datos Sin ningún problema ¿Qué es lo que pasa? Si yo le doy aquí Un control x Y me voy por aquí Al dashboard Y meto por aquí La segmentación ¿Vale? La voy a quitar ahora Pero como veis aquí La tabla No se está cambiando nada Por lo tanto Tengo un problema ¿Verdad? Luego meteremos la segmentación ¿Cómo lo hacemos entonces? Entonces quitamos esta tabla Nos vamos a nuestra hoja Y lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer un poquito más grande Para que lo veáis bien Lo que vamos a hacer en este caso Ajustamos el ancho de las columnas Lo que vamos a hacer es Pegarle una foto O dispararle una foto A nuestra tabla Os dejaré una tarjetita Por aquí arriba Para que veáis un poco Cómo crear O cómo meter Este asistente de la cámara Este iconito aquí Que es muy sencillo de meter Pero mirad Tan sencillo ¿Qué propiedades tiene? Que si yo copio En este caso O selecciono Perdón Este rango Esta tabla Le doy al botoncito De la cámara Simplemente lo que he hecho Ha sido disparar una foto Y me voy al dashboard Y le digo Oye Que la quiero revelar aquí O la quiero imprimir aquí Pues aquí tengo mi tabla ¿De acuerdo? Que como veis Puede parecer similar A lo que teníamos antes Lo voy a poner más o menos En este tamaño Y aquí sobre la hoja Voy a meter de nuevo Una segmentación Vamos a meter ya Las segmentaciones Luego las dejo por aquí Las de país Marca Y canal Que son las tres segmentaciones Las vamos a copiar Por aquí Y le vamos a dar Un control X Y me las llevo A mi dashboard ¿De acuerdo? De momento las vamos a dejar Por aquí arriba Luego las coloco ya bien En este caso En la parte del dashboard Simplemente para que Los veamos por aquí ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ya si Si yo cambio Como veis Mi tabla está cambiando También ¿De acuerdo? Entonces es interesante Que lo podamos hacer De esta forma Se me ha quedado Un pequeño detalle Simplemente la voy a eliminar Que lo que vamos a hacer Es de la hoja Vamos a quitar La vista de cuadrícula Para que cuando la tabla Sea más pequeña Por el motivo que sea No me aparezca Esa vista de cuadrícula Y nos afee un poco Por decirlo de una forma En este caso Nuestro dashboard ¿De acuerdo? Entonces simplemente Lo copiamos por aquí Y ya lo dejamos puesto ¿De acuerdo? Vamos a colocar Más o menos Estas tres En este caso Tarjetitas Que una de ellas Va a ser esta Que tenemos por aquí Que la vamos a colocar Más o menos por aquí La hacemos un poquito más grande Y estas dos Lo que vamos a hacer Es reducirlas De alguna forma Sin que se nos vaya A crear En este caso Barras de scroll Y las reducimos También un poquito por aquí Un poquito por aquí Y la colocamos Más o menos A esta altura Vamos a hacer un poco Más grande esta Por aquí Un poco a nivel logístico Luego lógicamente Utilizaremos Este formato también De alinear Que tenemos por aquí Para poder en este caso Agruparlas Y alinearlas En este caso Verticalmente Horizontalmente Tal y como hemos hecho antes ¿De acuerdo? Pero de momento Lo vamos a crear Y lo vamos a dejar Más o menos Bueno, así Simplemente para que tenga Más o menos Un orden O ya que lo hemos creado Que estén por aquí Tendríamos ya en este caso Pues un par de segmentaciones O tres Tenemos ya en este caso Nuestra tabla Y vamos a ir creando Y vamos a ir creando Los siguientes elementos Los siguientes elementos Era un gráfico Por aquí arriba Que me representaba Porque no Podría ser cualquier dato ¿Vale? Ingresos Gastos O beneficios Me da exactamente Un poco igual Vamos a meter en este caso El beneficio Pero ¿Cómo lo hacemos? Pues mira Tendría que crear Otra tabla dinámica ¿De acuerdo? Es decir O bien podría copiar Esta tabla Me la podría pegar Por ejemplo Por aquí Y aquí Sobre esta nueva tabla Simplemente Para no tener que hacer Todo el proceso Lo que hago Es le quito datos Y le digo Oye Quiero los ingresos fuera Quiero los gastos fuera Y quiero el margen fuera En este caso Que haya un formato condicional Mes indiferente Porque no lo voy a utilizar Lo que sí voy a hacer Es coger en este caso Un gráfico De barras normal Y aquí tendríamos el gráfico ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitarle En este caso Todos los campos A ocultarlos De las tablas Vamos a quitarle La leyenda Le voy a decir De aquí el título Que va a ser total En este caso Beneficio Beneficio Por mes Simplemente para que nos aparezca Por aquí Y el gráfico ya en cuestión Ya le doy un control X Y me lo llevo por aquí A mi dashboard ¿De acuerdo? Lo tendríamos por aquí Le voy a ajustar un poco Al tamaño Lógicamente no va a ser El formato final ¿Por qué? Porque le vamos a dar Un poco de formato Que tenga sentido Con los datos que tenemos ¿Qué vamos a hacer? Pues mirad Lo primero que vamos a hacer Es bueno Vamos a aumentar un poco El tamaño en este caso Para aprovechar un poco Al máximo La amplitud que tengamos de datos Y lo que nos vamos a ir Es a la parte de diseño Y le vamos a decir Que por ejemplo Pues oye Pues quiero dentro de las opciones Que tenemos Pues vamos a ver Que tenemos por aquí Vamos a coger Cualquiera de ellas Que nos aparezca un poco bien Pues por ejemplo Este que tenemos por aquí ¿De acuerdo? El fondo que tenemos Se lo podría dejar Se lo podría quitar Sin ningún tipo de problema ¿Por qué? Porque aquí ya tengo Un fondo blanco Entonces no me molesta En ese caso Lo que sí voy a utilizar Es otra paleta de colores Para que se parezca lógicamente A los datos que tenemos ¿De acuerdo? Entonces más o menos por aquí Lo tendríamos ¿Qué queremos quitarle el contorno? Simplemente nos vamos a formato Contorno Sin contorno Y aquí tendría más o menos Un elemento El título Para que se nos vea un poco bien Lo que nos vamos a ir a la parte de inicio Y le vamos a decir Que lo quiero en negrita Y en automático No hace falta tanto en negrita Pero sí en automático Para que se nos vea bien en negro ¿De acuerdo? Más o menos lo tenemos por aquí Como digo Luego customizamos un poco Toda la parte a nivel logística ¿De acuerdo? Nos vamos a ir a crear Estos dos gráficos Que tenemos por aquí ¿De acuerdo? Que en ese caso eran Ingresos en este caso por país E ingresos por canal En un gráfico de circular ¿De acuerdo? Un gráfico de quesitos Un gráfico de tarda ¿Qué hacemos? Nos vamos a nuestra tabla dinámica Nos vamos Insertamos otra tabla dinámica Perdón A nuestra tabla de datos Lo vamos a crear en una hoja nueva Sin problema ninguno Y aquí vamos a meter Que por país Me diga en este caso El total de ingresos Estupendio Lo tendría Y lo que hago es que me copio En este caso Esta tabla La pego por aquí abajo Porque no voy a crecer Si ahora mismo a nivel de ingresos Y lo que le digo es O a nivel de países Que no quiero los ingresos Sino que quiero en este caso Por ejemplo Los gastos ¿De acuerdo? Entonces tengo por un lado ingresos Y tengo por un lado gastos Ponemos formato de moneda En español Otro por aquí Ponemos también formato de moneda En español Y lo que hago es que tiro De cada uno de los gráficos Simplemente un gráfico circular ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser este gráfico circular? En el que le voy a quitar En este caso Toda la botonera La leyenda También se la voy a quitar Vamos a poner aquí Ingresos Bueno Dejamos total Ingresos Por país Para que se nos vea bien Y este gráfico Que tenemos aquí en cuestión Lo que le vamos a aplicar Es uno de los diseños Que tenemos por aquí Preestablecidos Y luego ya le quitaremos En este caso El relleno ¿Cómo hacemos? Simplemente le doy un control X Me voy por aquí A mi dashboard Lo pego por aquí Lo reduzco Me ha puesto otra vez La leyenda No pasa nada Lo reducimos un poquito De tamaño Lo tendríamos por aquí No lo bajamos Por este lado Y le hacemos Un poquito Simplemente Lo acomodamos A lógicamente Coger el máximo De amplitud posible Incluso el gráfico También lo podemos hacer Un poco más grande Para que se vea bien ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? No me gusta como cuadra Hoy es gris Pero no me gusta este fondo ¿Qué hago? Le hago un doble clic Hasta que me aparezcan Las opciones del relleno Y le digo Sin relleno Y sin borde ¿De acuerdo? Y le cambiaría La paleta de colores ¿De acuerdo? Para que me aparezca Pues más o menos Con este sentido ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí no sé Cuál es el porcentaje De ingresos a cada país No pasa nada Dentro de las opciones De etiqueta Nos vamos a etiqueta de datos Le damos a más opciones De etiqueta de datos Yo le puedo decir Aquí en esta última parte Que además del porcentaje En este caso Me ponga el nombre De la categoría Y automáticamente Me aparece el nombre De la categoría ¿Sí? Haríamos lo mismo Con el otro gráfico Simplemente mucho más sencillo Ahora porque tiraría En este caso El gráfico el mismo En cuestión Le haría un control X Me iría a mi dashboard Lo tendría por aquí ¿De acuerdo? Le voy a quitar simplemente La botonera de campo Vamos la voy a ocultar La leyenda también la voy a poner Vamos a poner que esto va a ser El total de gastos Teníamos Total de gastos Gastos por país Por país ¿De acuerdo? Aquí imaginación al poder Os dejaré el fichero Pero utilizar si queréis Otros indicadores Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Lo reduciríamos un poco de tamaño ¿Y qué es lo que pasa? ¿Tengo que darle todo el formato Que tenía antes? No Porque yo puedo coger este gráfico Con el botón derecho Decirle Oye Guardar como plantilla ¿Y cuál va a ser? Pues va a ser el gráfico De nuevo Vamos a poner gráfico nuevo Le damos aquí al ok Y lo que cojo Si en este caso El gráfico que hemos hecho último Le doy a cambiar Tipo de gráfico Y aquí en plantilla Le digo gráfico nuevo Que es este que tenemos por aquí Similar al que teníamos antes Le doy a aceptar Y automáticamente Aquí lo tendríamos ¿Vale? Que lo que tenemos que hacer Lógicamente Para que nos aparezca bien Pues lo hacemos un poquito más grande Para que en este caso El gráfico Y las etiquetas Todas funcionen bien ¿Vale? Le ponemos por aquí Simplemente para que Identifiquemos bien Que es total gastos por país ¿De acuerdo? Ya tendríamos ese elemento Me faltaría por aquí En este caso Una segmentación Una segmentación muy importante Que en este caso No va a ser una segmentación Sino nada más Y nada menos Que una escala del tiempo ¿De acuerdo? Una escala del tiempo Que vamos a dejar en años La vamos a reducir por aquí Y simplemente con un control X Me iría a MidasWare Y por aquí Más o menos la colocaría La parte de la segmentación De datos Y de las escalas No las he dado todavía Formato ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente Lo ponemos más o menos por aquí Y cogemos en este caso Y dentro de cada una de las opciones Le vamos dando un poco de formato Tenemos dos opciones Que más o menos encajan Con nuestra paleta de colores Por decirlo de una forma Cogemos esta que tenemos por aquí Que es más sutil Que es más llamativa de cara A poder marcar los datos Y como veis Así de sencillo Tendría esas opciones ¿Qué es lo que pasa? Pruebo a ver Cómo funciona una segmentación de datos La del año Solamente me está cambiando la tabla ¿Por qué? Porque no la he conectado Al resto de tablas dinámicas Muy sencillo Nos damos en nuestra segmentación O nuestra escala del tiempo Con esquiones de informe Y conecto en este caso A todos los datos Lo voy a hacer ahora Aunque luego seguramente Tenga que volver a hacerlo ¿Por qué? Porque me falta en la parte de tarjetas Y tal y como lo vamos a customizar Nos va a hacer falta volverlo a hacer Pero simplemente para que veáis un poco Cómo fluye ya toda la información Dentro de nuestro dashboard Y que como veis Lo hemos hecho en relativamente Poco tiempo Pocos minutos Como veis ya Soy capaz en este caso De ver y de cambiar Todos los datos De cualquier En este caso Segmentador Y como veis Todo está fluyendo A las mil maravillas ¿Vale? Estupendo Como digo Para gusto los colores Podríamos darle algo más de formato A la parte del gráfico Poder meter las etiquetas De los datos Podríamos hacer esto Un poco más reducido De tamaño En este caso la tabla Para poder hacer el gráfico más grande Bueno Al final es customizarlo Dentro de los datos que tengas Y que dependiendo de tus datos Pues sí que tendrás Que hacer esos pequeños elementos ¿Vale? Vamos a meter el tema De las tarjetas ¿Qué es lo que pasa? Las tarjetas Lo vamos a hacer A partir de simplemente Insertar una forma ¿De acuerdo? Y que estas formas de texto Vayan o hagan referencia Indicándola aquí Simplemente vamos a poner Por ejemplo La celda B16 Celda B16 Que va a hacer La del total general Pues como veis Si ponemos un igual Antes Que si no la liamos ¿De acuerdo? Nos daría en este caso El resultado El resultado Que a medida que se filtre Se cambia ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso Con esta tabla dinámica No lo podríamos hacer Porque corremos el riesgo De que me desaparezca El dato Porque si esta tabla dinámica Se encoge ¿De acuerdo? Mirad Incluso si le pongo por aquí Le pongo el 2020 La tabla dinámica Se me ha hecho más pequeña Y aquí no tengo dato ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir Y vamos a crear Una nueva tabla dinámica Muy sencilla Que la podríamos incluso crear Dentro de una de las hojas Que ya tenemos Pero en este caso Cero complicaciones Vamos a crearla En una nueva hoja de cálculo Perdón En una nueva hoja de cálculo Que me estaba pidiendo En este caso Que tabla O que hoja Y simplemente vamos a decirle Que quiero el total de ingresos El total de gastos El total de beneficio Y ojo No pongo el margen K Sino pongo el margen OK Para que me lo dé ¿Vale? Entonces Estas primeras Lo ponemos en formato Moneda En euros Y la última La ponemos en porcentual Y le decimos Que nos dé Un Un dígito Digamos a nivel decimal ¿De acuerdo? Y aquí ya lo tendría ¿Qué haría ahora Para crear las tarjetas? Miría al dashboard Es interesante ¿Vale? Porque mira No caigáis en este error Que si insertamos aquí Una forma O en este caso Un cuadro de texto Yo lo inserto por aquí Y estupendo Le digo Mira Esta es la celda Igual a 4 ¿Vale? Que me va a dar El total de ingresos ¿Qué pasa si hago Como en este caso Con las tablas O los gráficos? Si lo corto Y me lo llevo aquí Aquí ya no me aparece La información ¿Por qué? Porque me está haciendo referencia La celda A4 Que aquí no tengo Información detrás ¿De acuerdo? Entonces Lo que tenemos que hacer Es crear en este caso La forma Desde aquí Más o menos Vamos a crearla ya Con el tamaño Que necesito Que va a ser Este que tenemos por aquí Y aquí lo que sí Voy a irme A poner un igual En la barra de fórmula Y me voy A donde he creado En este caso Las tablas Le digo Oye La celda A4 Y estupendo Y ahora sí Si me va a dar El valor Yo esto sí podría Coger ahora mismo Un control C Y un control V Me lo pego por aquí Y le digo Que ahora no es la celda A4 Sino que es la celda B4 La celda B4 No B4 Para que nos aparezca Correctamente Le daría de nuevo Un control V Para tener otra Me la llevaría por aquí Y aquí le diría Que esta es la celda En este caso C4 Para que me dé En este caso El total de gastos Y pondría por aquí La última Para meter simplemente Ya el margen Y le pondría un D ¿Por qué estoy haciendo Lo de A, B, C y D? Porque aquí tengo La columna A, B, C y D ¿De acuerdo? Y aquí lo tendríamos Para tenerlo Ojo Lógicamente Con este formato Pues no nos gusta mucho ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seleccionamos las 4 de golpes Podríamos hacerlo en una ¿De acuerdo? Y luego copiar Desde inicio El formato Pero si copiamos las 4 Pues también es igual de rápido Y adelantamos un poquito ¿Cómo hacemos? Nos vamos por aquí Nos vamos a quitarle El relleno No le ponemos relleno A las formas Relleno Sin relleno Perdón Le quitamos el contorno también Y lo que vamos a hacer es Oye Dentro de inicio Le vamos a decir Que lo quiero en un color blanco Le vamos a cambiar ya La tipografía Le vamos a decir Que queremos esta de free style Que tenemos por aquí Que queda bastante bien Y lo que vamos a hacer Es aumentarle el tamaño Le vamos a decir Que lo queremos centradito ¿De acuerdo? Y le vamos a aumentar el tamaño Hasta que más o menos Encaje dentro de los datos Que tenemos ¿De acuerdo? Más o menos Yo no sé si aquí Aquí hemos mantenido En este caso los decimales Vamos a quitárselos los decimales Para que por aquí Me aparezca en ese caso ¿Que nos admite un poco más de tamaño? Pues estupendo Eso lo marcamos por aquí ¿Sí? Ahora viene un punto muy importante Que todos tenéis que hacer Esto es crucial Porque si no No nos va a salir del todo Entonces tenéis que ir Simplemente abajo Dentro de YouTube Donde estáis viendo el vídeo Y darle a este botoncito De suscribiros Suscribiros por favor Y no os perdáis Ninguno de mis vídeos Por algún lado Tenía que colarla Así que vamos a por ello Vamos a meter simplemente La parte final del título ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a meter en este caso Los títulos De cada una de las tarjetas Simplemente como hemos dicho antes Con una forma Vamos a meter por aquí Por ejemplo La forma que tenemos en cuestión Y le vamos a decir Que estos son ingresos Vamos a ponerlo Ingresos ¿Vale? Vale Vamos a darle formato A esta que tenemos aquí Lo mismo que hemos hecho antes Le quitamos en este caso El relleno Le decimos que lo quiero Sin contorno Que lo vamos a poner En este caso Centradito por aquí Le vamos a utilizar Más o menos El mismo tipo de fuente Lo vamos a aumentar El tamaño Lo podríamos poner en blanco Y si queremos Pero esto solo Si queremos Podemos utilizar Una de las formas Que tenemos por aquí Y más o menos Para que quedara Incluso un poco mejor Lo podemos hacer Un poco más grande Para que se vea Y aquí en inicio Lo hacemos un poquito Más grande Y lo colocamos Más o menos por aquí Y ya tengo ingresos Esto mismo Yo ya lo podría copiar Tantas veces Como me hiciera falta Lo vamos a más o menos A recolocar por aquí Ingresos La parte de gastos La parte de beneficios Y la parte del margen Y simplemente Yo ya voy rellenando Y digo Oye, esto es el margen Esto es el beneficio Y esto son los gastos Podríamos utilizar Incluso este elemento Para ya poderle tener Un pequeño título Por aquí Y vamos a ponerle por aquí Y le vamos a decir Que esto es Dashboard En mayúscula Dashboard Financiero Y lo ponemos por aquí Y lo hacemos un poco más grande Lógicamente Para que nos encaje Dentro de las opciones Que tenemos ¿Sí? Vale Aquí Ahora se nos vería Entonces más o menos Lo marcamos por aquí Ya lo tendríamos ¿Qué es lo que pasa? Que ahora Una vez más En este caso Las segmentaciones Me están cambiando Como veis Los elementos Pero no me están cambiando Las tarjetas En este caso Muy sencillo Tendría que hacerlo Podría haberme esperado antes Pero para que veáis un poco Como fluía Simplemente se lo marco Y esto es cuestión de segundos No tenemos que volvernos locos Con el tema de productividad Yo soy muy fanático De la productividad En Estel Y en cualquier herramienta Pero hay cositas Que a lo mejor Me refiero a decir No nos tenemos que machacar Que es cuestión De 15 segundos Lo que estamos haciendo aquí Que lo podríamos haber hecho Lógicamente Al final todo Pero no hay problema Lo que sí tenemos que hacer Lógicamente Es ser conscientes Identificar Qué cositas son productivas O no son productivas Para no marcarlas Ya lo tendríamos Respecto Mirar Si pongo el ejemplo Que teníamos antes Pues más o menos Lo tenemos ¿Qué es lo que pasa? Nos falta algún elemento A nivel de diseño Como el que tenemos por aquí A nivel de icono Vamos a por ello Capaces de crear Como veis Una plantilla De fondo Que la tenemos por aquí Una En este caso Imagen con nuestra ayuda De nuestra camarita Y alguna cosita más por aquí Que hemos sido capaces Con pequeños truquitos De poder incorporar Yo soy muy fan De la parte que tenemos aquí De los iconos Porque el dashboard Lo podríamos dar por finalizado Pero si metemos por aquí Algún icono Vamos a darle un pequeño Golpe de tuerca Algún pequeño truquito Digamos sencillito Que nos va a customizar O nos va a ayudar A la parte del diseño Yo puedo por ejemplo Poner por ejemplo Por aquí moneda Y como veis Nos van a aparecer Diferentes iconos Que podría seleccionar Pues este por ejemplo Este por aquí también El de la cartera también Y por ejemplo Uno más Pues vamos a poner Si tenemos por aquí El de el euro Por poner alguna cosa O el de la cartera Si ya lo tenemos por aquí Le daría a insertar De acuerdo Y me aparecerían por aquí Como veis Los iconos que tenemos en cuestión ¿Qué es lo que hago? Simplemente voy a coger Cada uno de ellos Me lo voy a acoplar Más o menos A nivel de tamaño Esto es cuestión simplemente Que le dediquemos un poco de tiempo Pero para que veáis Le daría a inicio Le pondría un color blanco Y ya lo tendría por aquí El de la moneda Pues igual Me lo pongo más o menos por aquí Le reduzco un poco el tamaño Aunque no cuadre bien Pero para no llevarme mucho tiempo con ello El de la cartera Pues aquí lo tendríamos también Bueno El de la cartera Lo vamos a aplicar aquí Le vamos a poner un relleno blanco Le cambiamos el color Y en este caso El del euro Que también pues oye El beneficio Lo tenemos por aquí Y le aplicamos De la misma forma Se los puedo hacer por aquí abajo De acuerdo Para que mirad Puedo insertar un icono Y decirle que por ejemplo En este caso Vamos a poner gráfico Y aquí me aparecen Diferentes opciones de gráficos Y puedo decir Pues mira por ejemplo Este de aquí Este que tenemos también por aquí Y este otro que también Pues le decimos Estos tres Y aquí mucho más sencillo Yo puedo coger Este que tengo Y se lo aplico Más o menos A este que tengo Por aquí Cojo este otro que tengo Y con un poquito menos de tamaño Me lo llevo Y se lo hago Por aquí ¿De acuerdo? Cojo este que tengo por aquí Le reduzco un poco el tamaño Y a este no le cambio Ni los colores Y más o menos lo tengo Y como veis Son pequeñas piezas Pequeños toques Anillo y diseño Pero que hacen Que luzca con una forma diferente Incluso aquí en las opciones Del icono Le podría dar por aquí Podría poner por ejemplo Vamos a meter una calculadora Para Calculadora Calculadora Aquí Vamos a meter esta que tenemos por aquí Para la parte final De aquí Para que se reduzca un poco Y el tamaño tenga Y mirad que truquitos Dentro de la parte Digamos que tenemos Dentro de los iconos Que cositas podemos hacer Porque no solamente Podemos dedicarnos A nivel de iconos Sino que puedo crear Diferentes ilustraciones O puedo añadir ilustraciones De las que tenemos aquí Aquí son un poco más locura Pero si nos vamos por ejemplo A la parte de educación Si ponemos aquí Educación Por ejemplo Pues sí que puede haber cosas Que a la hora de un dashboard Nos puede ser interesante Por ejemplo Lo que os yo marcaba antes Esta bombillita Nos sale con unos colores Por defectos Que nos gustan Que no nos gustan No hay ningún problema Nos vamos a inicio Y le decimos que lo quiero Más o menos con esta tonalidad Y aquí Automáticamente Me lo está poniendo Lo podría poner incluso Por aquí Aunque fuera un poquito más pequeño Para hacer un poco ver Que Oye Por aquí tenemos el dashboard Aunque no cuadre Digamos del todo correctamente Pero como veis entre medias Pues también queda bien Y ya lo último Lo último Incluso si me quiero ir A parte de iconos A parte de iconos A mí me parece muy interesante Esta de adhesivos Es un poco más Pues como decirlo Es decir No tanto para estos trabajos Profesionales Para alguna cosa Puede tener aplicación Pero esto de personas recortadas Es bastante interesante Y me hace bastante gracia Porque podemos coger por ejemplo Este que tengo por aquí O podemos ver por ejemplo A Aquí tenemos por aquí A paván Que nos sale con Con un traje Nos aparece formal Ya que estamos haciendo aquí En este caso El dashboard Y por ejemplo Podríamos decirle Que nos mostrará En este caso Esta imagen recortada Nos aparecerá por aquí La puedo reducir un poco Tamaño Lo bueno es que nos aparece Sin ningún tipo Digamos de imagen de JPG Perdón Imagen de fondo Nos aparece ya Sin ningún tipo De color de fondo Y como veis Pues para dar una presentación Final Pues oye Podría ser un En este caso Un toque Que le podríamos dar Como veis Un dashboard Totalmente funcional En el que yo cambio Países Cambio marcas Canal Estoy analizando los datos Mi tabla está cambiando No solamente los datos Sino está cambiando El formato condicional Y como veis Los iconos Y todos Incluidos exactamente aquí Las tarjetas También están cambiando Así que Un dashboard Super completo Sencillito Apto para toda la familia Que desde una base de datos Muy chiquitita Que teníamos estos campos Nada más Hemos sido capaz De sacar petróleo Y donde no hay Para formar este dashboard Incluyendo un diseño De este fondo ¿Cómo te quedas? Pedazo de dashboard Que nos hemos marcado Hoy en poquitos minutos Siendo capaces De hacer un trabajo Totalmente profesional Y como digo Digno de presentar Incluso a cualquier otra audiencia Así que espero Que te sea de utilidad Déjame los comentarios Sobre este dashboard Que te ha parecido Si tienes dudas Si te gustaría ver Alguna otra cuestión Lo pondré dentro también O lo habéis visto También dentro del vídeo Para que Si me dejáis los comentarios Dentro de poco Voy a hacer un directo Resolviendo todas esas dudas Todos esos intereses Que tengáis Sobre este tipo de Dashboard Trujitos Y este tipo de cosas Así que Nada más No te olvides de suscribirte Dale a la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo